y muy buenas a todos chicos y chicas como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite la range y en el día de hoy volvemos con otro opening épico dirás por qué épico porque es que si no pongo épico no es opening y bueno opening de la nueva nave at 0 150 y para perdón que que acabé de decir at 0 21 y para esto estamos en la cuenta de jordi que siempre nos las presta para poder hacer estos pedazos de openings que al final pues bueno ustedes se divierten yo me cabreo y bueno todos ganamos básicamente bueno vamos por ya tenemos perdón aquí no era era por aquí sí verdad aquí la flechita perfecto vamos a comprar absolutamente todo compramos esto que ya lo habíamos visto de hecho en el anterior vídeo vi que había un un enorme bajón de fps así que no lo vuelvo a hacer fue un vídeo que bueno lo subí básicamente porque no tenía más entonces entonces bueno pues si no lo hubiese repetido con gusto dos tres cuatro veces porque bueno horrible literalmente horrible así que nada compramos los tres paquetes y no olvides de mostrar el logo el fondo pero ya lo voy a mostrar ok es este el constructor ecológico que se ve súper súper guapo me gusta mucho ok así que nada vamos pero ya tenemos aquí las 10 cajitas y vamos a abrir las 10 cajitas como obviamente son cajitas que se investigan sumamente rápido no hay que gastar monedas próximas así que venga voy a darle aquí porque no voy a dar la calle ok hay que le falta porque porque es que jordi hace tiempo me dijo que quería como que todas las naves tenerlas al 50 entonces bueno prefiero no liarla en eso y no nada más vamos por allá segunda cajita del día de hoy chicos fragata crucero pero no nos viene ningún tipo de si no vamos a darle ningún tipo de plano que en el anterior opening que sí ese sí fue en la cuenta principal en el anterior opening tuvimos la suerte de que nos toque una corbeta básicamente el 1.5 por ciento de probabilidad de que nos toque ahora bien el casa era de 1 por ciento quiere decir que estábamos al menos 0.5 por ciento de que nos toque un casa así que nada no pasa nada la vida sigue hay que seguir abriendo chicos y en este caso también tenemos la probabilidad del 0, perdón del 1 por ciento de que nos toque el casa lo bueno y lo que ya había explicado en cualquier otro vídeo es que estas cajitas si resultan porque porque aparte de que son de investigación rápida que si cuesta mucho claro que sí pero aparte de que son de investigación rápida se agradece porque porque en la propia cajita hay muy poquitas naves de las que tenemos actualmente en el juego sobre todo en el ámbito de los casas hay muy poquitos pero muy poquitos casas que nos puede venir entonces pues bueno se agradece también el hecho de que haga haya pocos casas tienes que sacarla y poquito más una cosa muy 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 rara a una cosa muy curiosa que he estado viendo es que ya sabemos que cuando sale una nueva nave siempre hay como una cuenta regresiva o a veces no aparece ya pero en las cajas que técnicamente son que nos vienen las naves si debería aparecer dicho plano pero no está a no perdón si está aquí perdón chicos olviden todo lo que les dije recién me levanto la verdad que lo estoy grabando súper de mañanita y bueno estoy más allá que acá este que no veo bien no veo bien así que nada lo siento mucho pero bueno que que era que tenía que aparecer ok si algún día no aparece pues que es un fallo y ya está nada más chicos tres cajitas que tres cajitas en el día de hoy vamos a ver qué es lo que sale puede ser que sea plano no no es plano nada otra cajita de opening creo que nadie la ha sacado sinceramente me atrevería a decir que nadie la ha sacado porque no he visto ni en fotos ni en foros no he visto absolutamente nada de alguien que la haya sacado pero bueno he estado haciendo unas pequeñas pruebas y creo que es una muy buena un buen casa ok tiene tres modos la he comprado la he probado contra corsarios última cajita del día de hoy por favor que venga un plano plano la última bueno mira al menos aquí no nos vino plano pero en la cuenta principal sí pero nada chicos que él estaba probando un montón en cuanto a corsarios cositas así y la verdad es que no la veo tan mal que no la veo tan mal la veo dura la veo buena pero no la veo tan mal su tipo se que su tipo interferencia no está del todo mal tampoco hay mucho que hablar hay mucho que ver y sobre todo las estrategias ok las estrategias de dichos de dichos casas o sea de esas variantes son muy buenas que le alcancé a tomar dos capturas a la estrategia de dos de bueno de dos casas de las variantes y eso sería muy muy bueno porque porque al leerlas por encima pues nos hizo a mí sobre todo me hizo pensar mucho que puede ser una muy buena una muy buen casa sobre todo porque a veces no tenemos puntos tecnológicos entonces no podemos ver su brillo al esplendor o al cien por cien así que nada más chicos pequeño opening muy sencillo cinco minutitos seis minutitos esto ha sido todo por el día de hoy no nos ha venido y nada más chicos esto ha sido todo nos vemos mañana con muchísimo más dentro del canal chao chao